Muy buenos días para todos. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos permite el gozo de iniciar una nueva mañana. Hoy, nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de uno de sus evangelistas, San Lucas. Sabemos que tenemos cuatro evangelios, o mejor, cuatro relatos de la vida de Jesús, escritos por diversos personajes, San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan. Hoy celebramos la fiesta de uno de ellos, el autor del tercer evangelio y también de los hechos de los apóstoles. Este evangelio, narrado por San Lucas, tiene algunas características bien interesantes, pero para este saludo me acompaña Monseñor José Roberto Ospina, obispo de la diócesis de Buga. Él nos quiere también, o sea, se partícipe de este saludo. Bienvenido, Monseñor. Buenos días, Monseñor Misael, y todos los que nos escuchan y ven. La fiesta de San Lucas es una fiesta muy importante porque Lucas fue un médico que se unió a Pablo en Troade. y a partir de ahí empieza a entender como la mentalidad de Pablo es el que nos escribe los hechos de los apóstoles, como es como el diario de la iglesia, pero también escribió el evangelio que llamamos de San Lucas y se ve que era un hombre muy estudioso porque se dedica a investigar sobre Jesús y es el que nos presenta esos bellos capítulos de la infancia de Jesús, del nacimiento de Jesús en Belén, de lo de Zacarías e Isabel. Pero también es alguien que entra con el misterio de Jesús de amor a los pobres, de la misericordia de Dios Padre, de la importancia de la salvación y del perdón, la importancia de la oración, es alguien que tiene una serie de parábolas de preocupación por los demás, bellísimas. Yo los invito a que todos ustedes puedan vivir esta fiesta e interesarse tanto por el evangelio de San Lucas como por los hechos de los apóstoles y queremos entender su pensamiento. Teniendo presente esta fiesta y que el evangelista San Lucas era médico que acompañó a San Pablo, vamos a terminar el saludo de este día haciendo una oración por la salud de todas las personas enfermas. Oh Dios, que sana las enfermedades de tu pueblo y que llamaste a Lucas, el médico amado, para que fuese uno de tus evangelistas. Concédenos que en la saludable doctrina de tu palabra transmitida por él haya en nuestras almas la medicina eficaz para todas tus dolencias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, custodie y acompañe las actividades de nuestra jornada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! Gracias.